Universal Stereo 92.1 Universal Stereo 92.1 Hace la escuela. Secretaría de Educación Pública. www.cep.gov.mx Transformó la literatura mexicana y fijó su mirada en posibilidades fantásticas. Juan José Arreola, el hacedor de lectores. Homenaje nacional. El Instituto Nacional de Bellas Artes te invita a disfrutar de las actividades en diversos centros culturales del Distrito Federal y de otras ciudades del país. A partir del 28 de septiembre. Consulta cartelera. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública. Órale, nunca sales tan guapa. ¿A dónde vas? Aquí cerca. No tardo. Nunca te arreglas tanto. Pues, ¿con quién vas? Todos quieren verse bien en la foto. Ahora, en inscribirte o actualizar tu credencial para votar, te tomamos la foto desde la primera visita. Ubica tu módulo. Llama el FETEL al 01800 IFE2000. Tu credencial para votar es la llave de la democracia. IFE. En esta época, también los artistas de Universal tienen algo que decirnos. Hi, this is Barry White, wishing you and your family a happy holiday season. Navidad Universal 92.1 IFE. Ya pueden pasar por su cheque. Indio es como la quincena. Siempre cae de maravilla. Cerveza indio. El sabor de nuestra tierra. Evita el exceso. Escucha a Mix 106. Música pop. Mix 106. Mucho ritmo. Mucho ritmo. Solo Mix 106. Son las 9.35. Hola, yo soy Sergio. Hola, yo soy Ferbo Calister Maná. Un gran abrazo a toda la gente que escucha Digital 99 Solo 35. Los mejores eventos. Los mejores eventos. Maná. 28, 29 y 30 de noviembre. Se me olvidó otra vez. Auditorio Nacional. Hola, yo soy Ferbo Calister Maná. Ángel, ángel, ángel de amor. La estación que tiene los mejores eventos. Los mejores artistas. Para mejores boletos. Digital 99 Solo Éxitos. En Warner Channel estamos de fiesta. En Warner Channel estamos de conga. Y en nuestro séptimo aniversario traemos las mejores series de la televisión mundial. A velocidad sin límites de Fastlane. El delicioso humor de Good Morning Miami. La novena y última temporada de Friends. Y hay mucho, muchísimo más. Warner Channel. De conga, en noviembre, mejor que nunca. El Inegi te informa. Durante el año 2000, el Producto Interno Bruto Regional alcanzó un monto cercano a 5 billones de pesos. Las entidades con más participación fueron Distrito Federal, Estado de México y Nuevo León, que aportaron en conjunto 40.1%. Por sector de actividad, los servicios observaron en la mayoría de las entidades una contribución agregada de más del 60% del producto estatal. México cuenta con el Inegi. Con las aportaciones voluntarias a tu cuenta de Afore, puedes tener un ingreso mayor en tu pensión cuando te jubiles. Recuerda que la mejor pensión es para quien más lana le ponga. Juégalas de ganar. Infórmate. consar.gov.mx Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Consar. La explotación y el comercio sexual de niños y jóvenes no es cosa de juego. Es un delito que muchas veces queda impune sin que se sancione a quienes lo cometen o lo permiten. Cuando sepas de estos casos, denúncialos. Llámanos al 018007152000 y en la Ciudad de México al 5497400499. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo Público Autónomo. Compañero trabajador, asiste con tu familia al cuarto festival de activación física para los trabajadores. Te haremos una evaluación de tu estado físico y te daremos tu propio programa de ejercicio. Además, participa en una superclase de aeróbic. Te esperamos el domingo 24 de noviembre a las 9 horas en el Monumento a la Revolución. Por tu salud, ¡actívate! Te invitan el Congreso del Trabajo, la Comisión Nacional del Deporte y el Instituto del Deporte de los Trabajadores. Manos, XHFO FM, Universal Estéreo, 92.1 MHz, Ciudad de México. Viaje a toda la República, vuelos internacionales, desayunos incluidos. Anímese, váyase de tour, bien bonito, con viajes a redondo. Hay mejores formas para hacer crecer tu negocio, porque la Secretaría de Economía te ofrece múltiples programas y servicios que se ajustan al tamaño de tus necesidades. Llama al 01800-410-2000 para poner a México al día y a la vanguardia. Secretaría de Economía. La fiesta de los libros ya está aquí. Más de 50.000 títulos con lo mejor de la literatura infantil y juvenil. Espectáculos, talleres y exposiciones. Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil. Del 9 al 17 de noviembre. Centro Nacional de las Artes. Río Churbusco y Calzada de Tlalpan. Entrada gratuita. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Secretaría de Educación Pública. No abriste los ojos. Comenzaste a ver que la prostitución y la pornografía infantil existen en México. Pero de nada sirve que abras los ojos si cierras la boca. La prostitución y la pornografía infantil son un delito. Denúncialo al 01800-0213-343. Tu llamada es confidencial. Abre los ojos, pero no cierres la boca. Contigo es posible. PGR, DIV, UNICEF. En esta Navidad, XERC-FM. Noventa y siete siete. Noventa y siete siete megahertz. Transmite para ti con cien mil watts de potencia desde la Ciudad de México. Noventa y siete siete. Una estación de Grupo Radio Centro. ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, 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 ho! Noventa y siete siete. Lo mejor de tus estrellas. Nueve cincuenta y cinco.